...es el cubo de seguridad. ¿Qué? Mentita, ¿qué hiciste con esa materia? Espera, estoy trabajando. Había uno que parecía como si un bebé serpiente fuera un bebé bebé. No, no está bien. Había otro que parecía como si un hormiguero fuera una chica. No, no está bien. Había otro que parecía como un tío mojado. No, no está bien. Una señora parecía cortina negra sobre paleta de pastel. No, no está bien. Había otro que parecía una señal de alto enojada saliendo de una hojaza de pan. No, no está bien. ¡Oh, y de hecho se parece mucho!